Bien, para poder comprender un poquito más a detalle cómo se hace lo que es una conversión de un número binario decimal, les he elaborado lo que es esta pequeña plantilla para ver cómo trabajan lo que son estos números. Primero lo que vamos a hacer para comprender cómo se hace esta conversión lo que se ha hecho es primero colocar un cuadro o una pequeña tabla con 8 casillas o 8 celdas en este caso que nos representan una cantidad de 8 bits. Recordemos que los bits pueden ser ceros o onos. En esta pequeña tabla voy a poner o vamos a ir cambiando ya sea el valor a encendido o apagado ya sea con un 0 o un 1 para ir trabajando con lo que es el valor de los decimales. Y en esta tabla pues vamos a hacer la comprobación de que la suma que estamos realizando sea el valor que nosotros deseamos. En estas celdas he puesto lo que es el valor decimal que vamos a representar y aquí automáticamente nos va a salir también lo que es el valor binario que va a estar haciendo referencias a estas celdas que voy a estar trabajando aquí. Bien, recordemos tenemos 8 bits acá. Coloquemos los 8 bits. En este caso solamente es un recordatorio para que ustedes lo tengan en cuenta. Puedo trabajar con 5, puedo trabajar con 4, puedo trabajar con 3, dependiendo la cantidad o el valor que yo vaya a trabajar. Pueden ser los más grandes o más pequeños. Con 8 bits la combinación de números que yo puedo hacer es de 255. Los valores que vamos a tener en estas celdas van a sumar el valor de 255 que es la combinación que podemos hacer a trabajar con esta cantidad de bits. Bien, empezamos colocando lo que es el valor de 1 y como dijimos esta cantidad se va a multiplicar por 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. ¿Ok? Si nosotros hacemos una suma de todos estos valores decimales la cantidad va a ser de 255. ¿Ok? Bien, hagamos un par de ejemplos para ver cómo funciona. Recordando que vamos a trabajar con la conversión haciéndolo por medio del método de la suma. Simplemente necesitamos saber sumar para comprender estos ejercicios. Digamos que yo quiero lo que es convertir el número 25. El número 25 lo quiero decimal y también quiero saber su valor binario. ¿Cómo hago esto? El valor que tenemos en este caso es 25. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ver en la tabla cuál es el valor que está antes de él para poder llegar a esa cantidad. Entonces en este caso según esta tabla de posiciones podemos colocar que el 16 es el más próximo a 25. Entonces aquí vamos a colocar el valor de 1. ¿Ok? 1. ¿Cuál sería el otro valor más cercano para lograr esta cantidad? Si sumamos 1 que está en la posición de 16 yo le puedo sumar lo que es el valor de 8. Veamos qué sucede. Voy a colocar 1 haciendo referencia que estoy tomando el valor de 8. Aquí tenemos ya con solamente estos dos valores que en este caso en decimal son 16 y 8 el valor de 24 en decimal. Y en binario lo tenemos acá. Para llegar a 25 el valor que nos hace falta es el número 1. Entonces el 1 está al principio de la tabla y lo tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente le damos un clic y ponemos el 1. Y el valor decimal es 25 tal como lo hemos dicho. ¿Y cómo sería representado en binario? Bueno, sería 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Para que se vea una forma más ordenada yo se los he colocado acá. Y aquí está. 25 decimal y 25 en binario se representa de esta manera. Muy bien. Hagamos otro ejercicio. Volvemos a colocar todos los valores a cero. Bien. Convirtamos ahora lo que es un número sencillo. 75. Veamos 75 cómo se puede convertir. Bueno, tenemos que tomar un valor menor que él. En este caso 75. Podríamos acercarnos tomando el 64. Ahí está. Tenemos 64 simplemente con poner un 1 acá. Según la potencia. 64 tenemos acá. Si seguimos colocando y ponemos 32, si hacemos esa suma, automáticamente nos pasamos de 75. Entonces este valor quedaría en valor de cero. Podemos ir probando. Si ponemos 16, 80. También se pasa. Entonces en este caso quedaría en valor de cero. Veamos con el 8. 72. Este número se acerca un poquito más a lo que es el valor de 75 que queremos colocar. Para 75 nos hace falta el valor de 3. Entonces ya con esta simple conversión, pues automáticamente solamente tenemos que habilitar el número 2. Le vamos a poner 1 y el número 1. Y el valor decimal está representado. 75 y su valor en binario sería representado de esta forma. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ok. Y de esta manera pues se representa el 75 decimal y binario acá. Hagamos el último ejercicio con el valor de 22. Bien. Para el 22 podemos de nuevo tomar lo que es su valor menor que él sería 16. Colocamos el 1. Ya tenemos 16. Si colocamos el valor de 8, en este caso pues nos pasamos. Automáticamente se hacen 24. Entonces este valor no lo vamos a tomar en cuenta. Le ponemos cero. Podemos tomar un 4. Llegamos a 20. Y para llegar al 22, pues simplemente habilitamos lo que es el número 2. Y en este caso tenemos el número 22 representado de forma decimal y representado de forma binaria. Esta tabla la podemos hacer también nosotros. Una forma sencilla. El posicionamiento binario, pues yo si se fijaron en el inicio, yo solamente fui multiplicando los valores para colocarlos y llegar a trabajar con 8 bits. ¿Cómo iba interpretando el valor binario? Bueno, en este caso, si se fijan, pues simplemente es cambiar solamente a ceros y unos para representar estos valores. Bien. ¿Y cómo hice para representar lo que es en esta parte? Bueno, lo que son los valores decimales, pues simplemente lo que hice es colocar una función condicional, que es sí. Y lo que vamos a hacer, pues simplemente, o lo que hice aquí es que cada celda, para tomar el valor que yo colocaba, ya sea 0 o 1, lo pasaba acá. Y lo que lo que hacía era tener la función sí, hacía referencia a la celda f6, igual, y le colocaba, si el valor es 1, el valor que me iba a mostrar en estas celdas iba a ser 8, haciendo referencia a esto, o si colocaba 0, pues iba a colocar 0. Y así fui sucesivamente con cada tabla. D6, que es esta, si yo ponía 0 o 1, pues ella tenía una condición, que si D6 tiene un valor de 1, el valor que me iba a colocar en esta posición de la celda era 32. Y si colocaba 0, el valor que iba a colocar en estas celdas iba a ser 0. Si se fijan, pues si yo coloco 1, como el ejemplo que voy a hacer, automáticamente me voy a 32. Esta es una función condicional. Y para hacer la suma, simplemente tomaba una función, que es la función suma, con un rango, ¿verdad? Tomando lo que es todos los valores que tengo acá, haciéndolos en una suma, tomando esta función. Y ahí, pues, dependiendo de los valores que estaban acá, me iba a ir sumando y me los iba a ir mostrando en esta celda. Y para los valores binarios, pues simplemente hago una referencia que el valor que yo coloco, ya sea en cualquier casilla de estas, automáticamente pasaba acá y de esa forma, pues, se representaba de una forma más ordenada la conversión, ¿verdad? De lo que son tanto los números decimales con los números binarios. Espero que de esta forma, pues, hemos comprendido cómo funciona una conversión de forma binaria a decimal y de forma viceversa, por medio del método de la suma. Saludos a todos.